La multinacional Smurfit Kappa, compañía dedicada a la fabricación de embalajes de papel, que ya cuenta con plantas en San Vicente del Raspech y Cuar de Poblet, ha apostado por IBI para abrir sus nuevas instalaciones. El jefe del Consejo, Alberto Fabra, ha inaugurado esta planta con una inversión de 28 millones de euros y se ha convertido en una referencia mundial en la tecnología aplicada al embalaje diseñado especialmente para líquidos. El presidente ha destacado que estas son las empresas que necesitamos, aquellas que apuestan por invertir en la comunidad, mejorando nuestra competitividad y creando empleo cualificado y estable. Al igual que esta empresa, mil en la comunidad valenciana de capital extranjero están en nuestra comunidad y lo hacen precisamente buscando ese atractivo, esa capacidad que tenemos para ayudar a que las empresas puedan crecer, puedan generar sus productos en las mejores condiciones y que sean capaces de, a su vez, generar riqueza y empleo. Además, la Generalitat va a destinar 106 millones de euros en 2015 para favorecer la internacionalización, la innovación y la financiación de las empresas con el objetivo de crear un entorno más favorable y facilitar la inversión empresarial. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.